El ambientalista Freddy Hernández manifestó que mientras no se trabaje de manera efectiva en la conservación de la biodiversidad, una serie de especies podrían añadirse a la lista de animales en peligro de extinción. Mientras acá no se implementen de manera efectiva los planes del manejo, de conservación y restauración de la biodiversidad, una serie de especies van a estar en peligro y en ese sentido es bueno hacer hincapié que una serie de instituciones tienen que ver alrededor de esto, como cuáles, desde la policía, desde el Marena, desde lo que es el Macfor y además lo que es el ejército. El ambientalista demandó de igual forma a trabajar en la erradicación del comercio ilegal de la fauna que se encuentra en peligro de extinción. No vemos pues como una buena medida que las especies que sean rescatadas del comercio ilegal y tráfico que se da en el país pasen a ser en cautiverio su vida, estas deben de mantenerse en su hábitat natural. ¿Cuántas especies están en peligro de extinción? Bueno, en peligro de extinción se encuentran 44, pero las más emblemáticas son la salamandra del Mombacho, el sanatillo nicaragüense, el chancho de monte que se conoce popularmente, científicamente como el tapir y la mojarra. Ese pescado popular que encontrábamos en los lagos, estamos en peligro de que ya no la sigamos viendo. Entonces, estas especies emblemáticas forman parte de una campaña que vienen promoviendo los ambientalistas para su conservación, su manejo y su preservación. Noticias 12, Teresa Reyes.